Hola amigos, este canal tratará principalmente del día a día de Junior, su vida, sus juegos, su entrenamiento y crecimiento. Además de todo eso, también trataremos de aclarar dudas o inquietudes que todos podríamos tener, y siempre desde el rigor de expertos y veterinarios. También daremos nuestra humilde opinión personal sobre artículos o herramientas que se usan para nuestros perros. Esperamos que nos apoyéis y sigáis en esta aventura, ya que el propósito del canal es poder seguir ayudando a aquellos que necesitan de la ayuda de todos, porque su situación de abandono o simplemente de desprotección urge que estemos ahí. Muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos.